Si bien la Nación presentó ayer el proyecto de licencia de conducir digital, lo cierto es que sigue siendo obligatoria la aportación de la tarjeta tradicional, la tarjeta de plástico, ante el pedido de los policías en los distintos controles. Esto es porque la ley provincial y nacional establece que sí o sí el conductor debe llevar la tarjeta consigo. La idea es que a futuro la licencia digital, que se puede obtener descargando la aplicación Mi Argentina, pueda reemplazar en las rutas argentinas, precisamente, la tarjeta de plástico. Sin embargo, hasta tanto no se haga la modificatoria de la ley, el conductor deberá llevar consigo, sin excepción, la tarjeta de plástico.